Este movimiento, ojalá sirva y ojalá que se encauce todo y ojalá que los resultados lleguen para todos los sectores. Esa es la idea. Por supuesto que sí, y estamos contentos además porque llegó el agua que pedíamos, el agua que se precisa para la producción, que todos precisamos, porque el agua es vida. Y ahora llegó el sol, el sol que vino a acompañar esta última parte de la instancia del día de hoy. Esta última parte que tiene un mensaje elaborado por la mesa que ha estado coordinando a quienes invitamos a subir y acompañarnos en el estrado en esta última parte al equipo que ha estado organizando toda la coordinación de este movimiento en el día de hoy. No vamos a caer en la demagogia de decir que había tanta cantidad de personas porque es imposible contarlas. Hay solo un dato. En el predio entran 70.000 personas. En el predio entran 70.000 personas. No vamos a decir nosotros cuántas personas hay. Eso lo podrán develar los especialistas. Pero la mejor foto es la que nos hemos podido sacar todos los uruguayos con esa bandera, con esa bandera, con ese sol flameando y con ese sol flameando, con la bandera nacional, arriba vamos a recibir a nuestro estimado amigo Jorge Landi para escuchar en su voz la proclama que el movimiento quiere transmitir y compartir con ustedes y con todo el país. Fuerte el aplauso y arriba el grito de Uruguay. Compatriotas, hoy asistimos a un encuentro democrático por excelencia. Un pueblo que espontáneamente ha decidido juntarse para ejercer su derecho de manifestar y reclamar a los gobernantes de este país cambios. El pueblo, aquí reunido, que incluye a muchos ciudadanos de a pie, productores, trabajadores, organizaciones vinculadas al agro de la más diversa índole, comerciantes, industriales, transportistas, está diciendo ¡basta! Este grito de basta expresa el triste y duro sentimiento de que no se aguanta más. Hoy nos juntamos y nos sentimos unidos para decirle a los gobernantes que necesitamos encontrar soluciones para la situación cada vez más complicada que vive el agro, pero que vive el interior del país todo. Nuestra fortuna es firme, convencida, serena y sobre todo auténtica. Debemos empezar a andar por el camino que el Uruguay no transita hace muchos, muchos años, que es el camino de políticas para el desarrollo agropecuario, que permita al mismo tiempo generar estrategias territoriales que apunten a la igualdad de condiciones para todos los habitantes de este país, ya sea nacido en Moratón, Noblía, Colonia o Montevideo.